Creo que la parte mental, porque la gente fue a jugar a Bahía y fue superior a Bahía. Fue a jugar a Fortaleza y fue superior a Fortaleza. Fue a jugar a Mineiro y fue superior a Mineiro. Lo que pasa es que cuando la bola no entra y usted no gana todo el trabajo de usted, es ruim. Pero nosotros internamente sabemos que estamos haciendo un gran trabajo. Entonces el jugador acredita en el trabajo que él está haciendo. Y tiene mucho coraje para sobrevivir en uno de los momentos más difíciles del club. Los que botan la cara son los niños estos. Entonces creo que para allá afuera puede ser que los resultados opaquen el trabajo que la gente está haciendo. Pero fuimos superior a todos lados. En todos lados, eso tiene que ser claro. Entonces la parte anímica era solo virar un poquito, tenía un poquito más de capricho, un poquito más de suerte que la bola entre y ahora parece que el trabajo es fantástico. Y no es así. Porque venimos de una secuencia de ser superiores a todos los chimes que están brigando la encima. Porque Corinthians tiene elenco para brigar la encima. Y es un club que tiene la obligación de brigar encima. Pero cuando la bola no entra, parece todo que el trabajo no está bien feito. Pero la parte mental de este grupo, que sabe que solo precisaba de un poquito más para dar certo. Y hoy digo, fuimos muy superiores al rival, muy superiores. Y de los árbitros, por ejemplo, hoy no falé nada. Simplemente no le dije nada. Quería tirar o a él o a mí, estoy seguro. Porque estaba buscando algo. Con Corinthians no se mella. Porque somos 35 millones de hinchas. Ten que tener cuidado. Si quieren tumbar a Corinthians van a tener que matar a los 35 millones de personas. No es tan fácil. Así que cuidado con Corinthians, tranquilo. Nosotros no queremos que nos ayuden. Más que no nos perjudiquen tampoco. Que sean neutrales. Así tengan mucho cuidado con Corinthians. Porque van a hacer lo que quieran, pueden hacer. Pero este grupo y esta torcida y este club va a ser muy difícil que lo puedan combatir. Así que a mí el arbitraje no me gustó. Creo que toda la confusión fue de él. No me gusta hablar de los árbitros. Pero que tengan cuidado. Nada más. Que sean neutrales. Que nosotros no necesitamos que nos ayuden. Pero que no nos perjudiquen tampoco. Porque hoy jugamos 18 minutos más. ¿Normal? Y también, disculpad, también quiero decir algo. En un pavo de costado, que le hacen a Yuri, si él, Silva, no expulsa, expulsó a tres jugadores. En una situación que él la tiene que resolver y perjudica a los clubes, a ellos, a nosotros, al espectáculo. Tienen que estar más tranquilos, tomar decisiones correctas. Nadie le pide otra cosa. Solo que sean correctas. Porque fue FAO contra Yuri y no cobra y expulsó a tres. Y eso para nosotros, para el espectáculo, para todo el mundo, no es normal. Tienen que estar tranquilos los árbitros. Y cobrar lo que corresponde, nada más. Y tienen la suerte de que el VAR los ayuda. Tienen que tomar una decisión correcta, nada más. Nadie le pide nada. Solamente eso. Esta es la única vez que voy a hablar y no voy a hablar más de los árbitros. Pero me gustaría que sean correctos. Porque son ellos que tienen que tomar decisiones y tienen la ayuda del VAR. Entonces son dos situaciones que la tienen que resolver bien. No para mal. Para bien, nada más. Eso nada más. Lástima por el espectáculo que fueron perjudicados. Tanto ellos como nosotros. Nosotros dos jugadores y a ellos uno. Así que no corresponde con todo lo que está pasando en el fútbol. Brasileiro.